Las cotizaciones sociales son de los trabajadores, las trabajadoras y de los empresarios, porque parece olvidarse que ustedes cotizan a la seguridad social y en el modelo de protección social que tenemos. Pareciera, por lo que estamos escuchando, que solamente cotizan los empresarios. Pues bien, las cotizaciones son el principal elemento de protección social de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Le pediría una vez más a la patronal que deje de jugar con estas propuestas que son propias de mi ley. No hay ningún país serio en el mundo en el que se esté avanzando en un modelo que es, le entrego a usted su salario y usted, permítame la expresión, búsquese la vida. Esto es el sálvese quien pueda y desde luego no hemos llegado a la Europa del siglo XXI para estos modelos. Y como saben muy bien los trabajadores y las trabajadoras, también fíjense los autónomos, el déficit de protección social que hay, estamos ensanchando los derechos de protección de los autónomos, pero claro, sin un modelo de cotizaciones sociales, insisto, es ir a la ley de la selva.